¿Quién? Amigos televidentes, buenas noches y bienvenidos a esta emisión estelar de Plus Noticias. María del Rocío Coronel, les saluda conmigo Diego Bozzo. Buenas noches. Buenas noches María del Rocío, un saludo cordial a todos nuestros amigos televidentes. Cerrando ya la presente semana laboral, esperando que hayan cumplido todas sus metas y objetivos, amigos televidentes. Nosotros estamos listos para compartir la principal información en esta emisión. Así es, antes de recordarle, por supuesto, que usted nos puede sintonizar en Señal Abierta para la ciudad de Loja y Catamayo en el número 25. Recuerde, Plus TV está en Señal Abierta en el número 25 y en Operadoras de TV Cable en el mismo dial, si usted tiene Global Express o TV Cable. También le recordamos nuestras cuentas de redes sociales, amigos televidentes, lo tienen en la parte baja de nuestra pantalla. Nos encuentran en Twitter, en Instagram y en Facebook. Este último también un saludo cordial a todos nuestros amigos que son de manera interactiva siempre en nuestra transmisión de Facebook Live. ¿Cómo cerramos esta semana con el clima? Bueno, tuvimos una variación en estos últimos dos días. Ya hubo presencia de sol aquí en la localidad, pero hemos retomado nuevamente ciertos chubascos. La temperatura ha bajado y ahora sí que terminamos con 15 grados centígrados y una sensación térmica de 14 grados, con el cielo nublado totalmente y con vientos de 10 kilómetros por hora. Así que igual hay que tomar las precauciones del caso para evitar contratiempos, en este caso enfermedades y también posibles eventualidades. Iniciamos de inmediato, Diego, con el desarrollo de la información en el ámbito nacional. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, presentó una solicitud a la Contraloría General del Estado para que audite el proceso de selección del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A continuación, en el primer informe que les presentamos, ustedes conocerán más detalles sobre este tema. Hasta la Contraloría General del Estado llegó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, en compañía del consejero José Cabrera, para solicitar al Contralor Pablo Sely una auditoría al proceso de selección de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, realizado por el Consejo Nacional Electoral Transitorio y del cual Atamain fue la vicepresidenta. Queremos decirle al país que no hay nada que ocultar, que las autoridades competentes tienen que cumplir con su rol de controlar y, en este caso, la predisposición del Contralor para llevar adelante esta auditoría. El entonces CNE transitorio, en septiembre de 2018, aprobó la designación y conformación de la Comisión Verificadora para la postulación y verificación de candidaturas al CPSCS, misma que estuvo conformada por cinco funcionarios electorales de las áreas técnicas y jurídicas. Competentes, pero nosotros confiamos y defendemos el trabajo transparente que se hizo en ese momento, tanto el Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio y la comisión seleccionadora de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entretanto, desde Guayaquil este viernes, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, se refirió al pedido realizado ayer por dos consejeros del mismo órgano para que revise la Contraloría los documentos de su postulación. En torno al pedido de juicio político que se impulsa en la Asamblea Nacional por el legislador Fabricio Villamar, Tuárez dijo Lo pueden hacer, si quieren mi cabeza, allí estoy. Yo solamente he sido electo por el pueblo, yo no he cometido ningún pecado. En ese sentido, se espera que en los próximos días sea recibido en la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo el expresidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio, Gustavo Vega, quien voluntariamente solicitó comparecer para explicar la procedencia de la candidatura de José Carlos Tuárez. En otros temas, amigos televidentes, límite a las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, matrimonio igualitario y el trabajo por horas, son entre otras las reformas a la Constitución que se plantearon en el debate que ayer se abrió dentro de la Asamblea. El debate surgió luego de que en abril pasado el asambleísta Héctor Muñoz de Suma planteara un proyecto de resolución. Las reformas a la Constitución entraron al Pleno de la Asamblea Nacional. Entre ellas, está la de restar atribuciones y funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La asambleísta Vilma Andrade, de la Bancada de Integración Nacional, plantea que se realice a través de enmienda constitucional, lo que implicaría dos debates en el Pleno con un periodo de un año entre ellos. Y podríamos más bien fracasar en la consulta popular y creemos que la enmienda que nos lleva con un año de debate la presentaremos y se aprueba al presidente de la República y luego va directamente al registro civil. Nos ahorramos 40 millones, quizás perdemos un poco más de meses, entre cuatro y cinco meses, pero tendríamos una enmienda aprobada desde la Asamblea Nacional. Desde la Bancada de Sumas se propone, en cambio, que sea a través de una reforma parcial a la Constitución, donde también se realizan dos debates, pero con tres meses de diferencia entre ellos. Y lo que resuelva la Asamblea será consultado al país a través de referéndum. La reforma parcial es, con la mayoría absoluta de los asambleístas, se establece la resolución de cuál es el contenido que tiene la reforma parcial, adicional a esto, y tal como lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social, esto tiene que tener un anexo del fundamento por qué tiene que ir a la Corte Constitucional y el fundamento de por qué tiene que ser reforma parcial. Posteriormente llega la Corte Constitucional, la Corte lo que hace es emitir un dictamen de favorabilidad respecto a la vía, es decir, si es que el procedimiento es el adecuado, regresa acá a la Asamblea Nacional, existen dos debates, entre debate y debate son 90 días, y esto termina con un referéndum aprobatorio. Esto es lo importante, las enmiendas no. Pero el presidente de la Asamblea Nacional propone que sea una comisión ocasional la que decida la vía para tramitar los cambios en la Constitución. En lo personal creo que el camino debería ser que se crea una comisión ocasional que en 30 días pueda dar una información acerca de cuál es la ruta a seguir en cada caso. En ese sentido, también es importante que la Asamblea pueda pronunciarse en temas que son de coyuntura en este momento. En las reformas también se plantea incluir al matrimonio igualitario. Sin embargo, la propuesta no cabría, pues va en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvieron legisladores. Y en el marco de la Asamblea General número 49, el Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos presentó un informe sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. El documento investiga el colapso de los servicios públicos, el estatus de los venezolanos en Latinoamérica y el Caribe y los desafíos financieros que enfrentan. Y el documento también indica que existen 4 millones de venezolanos que han sido acogidos en diferentes países de Latinoamérica. Dentro del marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la delegación de Venezuela presentó un informe sobre la situación que está atravesando los migrantes y refugiados debido a la crisis que enfrentan los ciudadanos de ese país. Dicho documento hace un repaso sobre la deficiencia de salud, la inseguridad alimentaria, la violación de derechos humanos, entre otros temas. Luis Almagro, secretario general de la OEA, mencionó el compromiso que asumen para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos. Es implementar una tarjeta de identidad regional para que los venezolanos puedan desplazarse de un país a otro sin mayores restricciones. Avanzar la colaboración para compartir el registro de migrantes y refugiados venezolanos entre los países receptores no solo facilitará la protección de los que usen, sino beneficiará a las naciones que los reciben integrándolos. De igual manera, el ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, José Valencia, señaló el interés que se tiene para resolver la crisis venezolana en el país e informó del plan para llevarlo a cabo. El Ecuador va a continuar insistiendo en la necesidad de que la crisis venezolana se resuelva mediante un proceso pacífico, respetando cánones democráticos a través de elecciones libres, a través también del apoyo y la facilitación de la comunidad internacional. El Ecuador adicional cargará los desafíos, los requerimientos de recursos públicos, las necesidades dentro del Ecuador de redoblar esfuerzos y obtenerlos, obtener esos recursos a fin de atender de una manera adecuada esta emergencia humanitaria. Los cancilleres de Colombia y Perú también se mostraron dispuestos en colaborar ante la migración y refugiados venezolanos y buscan otorgar facilidades que ayuden a darles un mejor espacio de vida. Una crisis de naturaleza regional que tiene efectos globales. Colombia ha realizado grandes esfuerzos financieros y logísticos para acoger con solidaridad y fraternidad a los migrantes venezolanos. Esta crisis migratoria era de una naturaleza nunca vista en la región y desde el primer momento promovió medidas migratorias que no existían en la región. Y además de eso, hoy día estamos proponiendo una visa humanitaria que es darle un carné de extranjería inmediatamente al migrante venezolano. Según el informe, para junio de este año Colombia ha recibido 1.300.000 personas, Perú 850.000 y Ecuador 263.000 migrantes venezolanos. El reporte también estima que por ahora 200 ciudadanos de ese país salen en busca de un mejor estilo de vida. A través de un decreto oficial, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, dio a conocer los nombres de los nuevos ministros. Entre ellos, Juan Fernando Velasco, Iván Montaneda, Montserrat Creamer. María de los Ángeles Rendón, nuestra compañera, con el análisis de estas modificaciones en el gabinete a continuación. María de los Ángeles Rendón, nuestra compañera, con el análisis de estas modificaciones en el gabinete a continuación. María de los Ángeles Rendón, nuestra compañera, con el análisis de estas modificaciones en el gabinete a continuación. La actualización de los datos nos permite vincular al servicio de energía con los contactos telefónicos, celulares y correos electrónicos. Esta actualización de datos se realizará a través de la página web, en las oficinas de servicio de cliente y recaudación de las diferentes áreas de concesión, en campañas de actualización de datos en territorio y a través de llamadas telefónicas al call center. Automáticamente participa en el sorteo de Internet Fibra Óptica. El sorteo se lo realizará el 24 de diciembre del año 2019. Empresa Eléctrica Regional del Sur. La energía somos todos. Es importante estar siempre alertas y tomar las medidas preventivas ante cualquier problema climático, ya que se acerca el fenómeno del niño, lo cual puede ocasionar fuertes lluvias e inundaciones. Tu capacitación es parte de la solución. Campaña de prevención, fenómeno del niño. Se vienen las vacaciones y con ellas el tiempo libre. Haga que sus hijos lo aprovechen incursionando en el fascinante mundo de la danza. Reisodance te ofrece los talleres vacacionales de danza La Aventura del Movimiento. Baile moderno, danza contemporánea, ballet clásico, preparación física de bailarines, gimnasia rítmica, folclor nacional e internacional, modelaje. Talleres vacacionales de danza La Aventura del Movimiento. Matrículas abiertas, duración ocho semanas. Reisodance, el mayor centro de formación dancística del sur del Ecuador. Tus hijos pueden disfrutar de los beneficios de Aloha Mental Aritmetic. Potencia su inteligencia en el gimnasio neuronal más grande y divertido del Ecuador. Aloha es un programa de probada eficacia a nivel mundial que está dirigido a niños de 4.8 y 13 años. Está presente en más de 35 países. Avenida Orillas de Zamora, entre Clodopeo Carrión y Segundo Puertas. Teléfonos 0756-5154, 0969-49-6262. Teléfonos 075-5154, 095-6214. Teléfonos 075-5154, 095-5154, 095-6154, 095-6154. ¿Tienes hablando conmigo? No, no, no. No, no, no. Por ello, como desde el primer día seguimos creciendo, preparándonos y modernizando cada una de las áreas de atención médica que brindamos. Sabemos que tu salud es felicidad. Hospital Clínica San Agustín. 59 años cuidando tu salud. Experiencia que brinda confianza. Tello Villavicencio. Porque mamá y papá se lo merecen, Tello Villavicencio te da la oportunidad de festejarlos. Sí, como siempre con grandes ofertas y promociones. Sin entrada, tres meses sin intereses. Y al contado, descuentos especiales. Ah, y recuerda, en Tello Villavicencio, el regalo lo eliges tú. Y lo mejor de todo. Con tus facturas de compra, del primero de mayo al treinta de junio, participas en el gran sorteo en honor a los reyes del hogar. Porque con Tello Villavicencio, todo funciona mejor. TV Electrodomésticos. En la diez de agosto, entre dieciocho de noviembre y Avenida Universitaria. Frente al Mercado Central. Teléfono 58 1027. 58 1069. Estos muchachos de Tello Villavicencio nunca cambiarán. Se vienen las vacaciones y con ellas el tiempo libre. Haga que sus hijos lo aprovechen incursionando en el fascinante mundo de la danza. Reizo Dance te ofrece los talleres vacacionales de danza, la aventura del movimiento. Baile moderno, danza contemporánea. Ballet clásico, preparación física de bailarines, gimnasia rítmica, folclore nacional e internacional, modelaje. Talleres vacacionales de danza, la aventura del movimiento. Matrículas abiertas, duración ocho semanas. Reizo Dance, el mayor centro de formación dancística del sur del Ecuador. ¿Estás hablando conmigo? Salud Davis. ¿Estás hablando conmigo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez aceptadas las renuncias de algunos funcionarios públicos, el Gobierno Nacional mediante este decreto ejecutivo dio a conocer los nombres de los nuevos ministros. Artículo 2. Los analistas políticos Alfredo Negrete y Benjamín Rosales tienen una misma lectura a esta modificación en el gabinete de Moreno. La definen como intrascendente. Son cambios ministeriales, diría, común, que tienen un efecto de carácter burocrático, que puede que tengan motivaciones políticas pero que no trasciende. No veo unos cambios importantes. Más vale creo que el presidente debería de cambiar también algunos asesores que muchas veces tienen demasiada influencia en el gobierno. Los expertos en el tema advierten que sería un grave error remover de sus cargos a ciertos jefes de carteras de Estado. Creo que el ministerio, el ministro de Energía, el ministro de Defensa, están haciendo un trabajo bueno. ¿Están cambiando al canciller? Yo le diría estoy preocupado. ¿Están cambiando al ministro de Defensa? Me vería preocupado. Porque son estratégicos. Los otros son importantes y funcionales, pero tienen otro nivel de jerarquía. Rosales asegura que el correísmo sigue latente en el gobierno actual. Por eso es necesaria una depuración en el gabinete de Lenín Moreno. Mientras más rápidamente sigan saliendo todos los rezagos que quedan en este gobierno, del gobierno anterior mejor. Tiene que eso sí hacerse los cambios en ese aspecto porque si no, no va a poder ir el país para adelante. Quienes también se despidieron de sus cargos fueron el exsecretario nacional de Educación Superior Adrián Bonilla y la exministra de Salud Verónica Espinosa, quien enfrentaría un juicio político en la Asamblea Nacional. Sin embargo, no se ha dado a conocer oficialmente sus respectivos reemplazos. Y este viernes el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional presentó el programa denominado Crea y Administra tu Emprendimiento Consecado. Este evento tuvo lugar en el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en donde participaron emprendedores y mostraron sus productos al público. Este viernes en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se llevó a cabo el programa de capacitación Crea y Administra tu Emprendimiento Consecado. Más de 10 stands ofrecieron productos y servicios a los asistentes y además hubo la exposición de negocios independientes. En este evento estuvieron presentes autoridades como la Secretaría de CETEC, Lorena Pollitt, el Viceministro de Trabajo, Héctor Guanopatín, el Rector de la UCSG, Mauro Toscanini y entre otras. El CECAP los va a capacitar, después vendrá una segunda fase que ya es dotarlos de un financiamiento adecuado, para lo cual hay líneas de financiamiento del Estado, de la banca del Estado y también privadas. El propósito de este programa es que el público conozca los pasos para la creación y administración de un emprendimiento. Este tipo de capacitaciones brinden beneficios al sector productivo del país. El programa tiene una duración de 90 horas, 30 horas cada módulo, y nosotros estamos estableciendo un costo para esto que es 90 dólares. Y finalmente es que los jóvenes se vean beneficiados de esto. ¿Para qué tipo de jóvenes? Para el que quiere emprender y para el que emprendió y le fue mal. Porque definitivamente el que le fue mal es el que va a estar más preocupado de qué es lo que debe hacer bien en el futuro para poder generar su propio emprendimiento. Este programa de capacitación contará con los siguientes módulos. Generación de modelos de negocios, normativa para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, y gestionando las finanzas de mi negocio, con lo que se pretende aportar al crecimiento económico y social del país desde el emprendimiento. Pasamos a información de orden local, amigos televidentes. Este 28 de junio de 2019, familiares de una menor que fue intervenida quirúrgicamente en días anteriores en el hospital del Día de Loja presentaron una denuncia en Fiscalía Provincial sobre una supuesta mala práctica médica. A continuación sobre este tema les brindamos más detalles. Hasta la Fiscalía Provincial de Loja llegó una denuncia sobre una supuesta mala práctica médica. El pasado 6 de junio, una menor de 9 años fue intervenida quirúrgicamente de una hipertrofia de cornetes de nariz. Su madre indicó que luego de 20 días de su cirugía, la niña empezó a tener problemas al respirar y por tres ocasiones acudió al hospital del Día del IES donde fue atendida. Resultó que los días pasaron, yo llegué tres veces al IES, dos veces, las tres veces hablé con la médica que le hizo la cirugía a mi nena porque mi nena primeramente no podía respirar. El esfuerzo que la niña hacía era demasiado grande, no podía respirar. Según las declaraciones de su madre, Jenny Leiva, la médica tratante les decía que presenta una infección post quirúrgica y que no debían preocuparse, por lo que le recetaron un antibiótico. Al no ver su mejoría recurrió a una clínica particular, ahí detectaron que su hija tenía una gasa que salía del fondo de su nariz y colgaba en la garganta. Con un dispositivo que tenía una cámara, insertó ese dispositivo en la boca de mi hija y de forma inmediata pudimos visualizar en la pantalla que ahí había un esparadrapo que estaba en la parte trasera de los paranasales de mi niña y que colgaba en la garganta. El abogado Hugo Ramírez, quien lleva el caso, manifestó que existe un acercamiento con el hospital donde fue intervenida, pero no tienen ninguna respuesta clara. Están esperando se tomen las respectivas acciones legales para sustentar la denuncia. A través de la denuncia estamos pidiendo una buena atención, a pedido de la señora Jenny Leiva, una buena atención en los sectores públicos, en este caso en los hospitales, porque son maltratados por las personas que son usuarios en las entidades. Por su parte, Johnson Atariguana, director médico del Hospital del Día, mencionó que están realizando una investigación médica para determinar si los procedimientos fueron los adecuados. En base a la ley del manual de seguridad al paciente, básicamente tenemos que determinar cómo sucedió, si aquello sucedió acá, el evento adverso. Determinar para tener correctivos, básicamente en aquello si es que llegamos a determinar que existe aquello. Tenemos una comisión que está en este momento trabajando en aquello. En los próximos días sostuvo que informarán los resultados de este estudio. En caso de comprobarse esta negligencia, realizarán los correctivos y tomarán las respectivas medidas de acuerdo a los hechos. Con cámaras de Alejandro Carrillo, Verónica Ceballos, Plus Noticias. El municipio de Loja presentó oficialmente la postulación ante la UNESCO para lograr la Declaratoria de Ciudad Creativa de la Música bajo los parámetros de Educación, Ciencia y Cultura. El proyecto pretende orientar el proceso de postulación de Loja como ciudad creativa de la música por la UNESCO. La red está diseñada para facilitar el intercambio de experiencias, conocimientos y recursos como un medio para promover el desarrollo de las industrias creativas locales y para fomentar la cooperación mundial. Primero es la visibilidad internacional, nos permite estar dentro de una red que ya existe desde el 2004, que es la red UNESCO y se genera un proceso de facilidad en intercambios, por ejemplo intercambios en el ámbito de la formación de los músicos, de conocimientos musicales, conocimientos técnicos, que vengan profesores que son parte de la red al conservatorio, a la Universidad Nacional, a las academias privadas. Loreto Sáez, coordinadora de gestión cultural de la Universidad Técnica Particular de Loja, resaltó la importancia del proyecto que permitirá estimular el potencial creativo, social y económico de la ciudad, posibilitar intercambios y llevar la cultura lojana al mundo. En el ecosistema tenemos productores, estudios de grabación, tenemos gente que hace amplificación, que hace iluminación, toda la tramoya de cualquier tipo de evento cultural. También se facilitaría el intercambio para aprender, para mejorar en este caso nuestros servicios como en ámbitos culturales o artísticos musicales. Para el alcalde de Loja, Jorge Bailón, alcanzar esta nominación significa dar el valor real a la ciudad y pertenecer a una red de ciudades que ayudará al intercambio permanente de la cultura y la difusión amplia de valores como la cultura de paz mediante la música. Como lojanos nos comprometemos a compartir las buenas prácticas de las otras ciudades creativas y a desarrollar vínculos que asocien a los sectores público y privado y a la sociedad civil. Reforzar la creación, la producción, la distribución y la difusión de actividades, bienes y servicios culturales. Un total de 26 instituciones, tanto públicas como privadas, formaron parte de este proyecto. Se espera que en octubre de este año la UNESCO declare a Loja como ciudad creativa de la música. Con cámaras de Alejandro Carrillo, Verónica Ceballos, Plus Noticias. El próximo 17 de agosto se activa el Plan de Contingencia para la Romería de la Imagen de la Virgen del Cisna. La Intendencia General de Policía, aquí en la ciudad de Loja, en coordinación con las instituciones públicas, ejecutarán operativos de control y seguridad para evitar situaciones que afecten a los miles de romeriantes que visitan nuestra provincia. En la primera sesión de trabajo asistieron representantes de 26 instituciones públicas. Participaron también delegados de la Curia Diosesana, gobiernos autónomos descentralizados de Loja, Catamayo, el Cisne y San Pedro de la Bendita para socializar las temáticas de las mesas de trabajo y responder ante cualquier emergencia durante la romería a la Virgen del Cisne. Este plan de contingencia nosotros al momento de haberlo activado también activamos el trabajo a través de seis mesas temáticas de trabajo, lo que es salud, lo que es social, tránsito y transporte, seguridad y estos están acompañados por grupos de trabajo que en el primer grupo lo lidera Fuerzas Armadas, lo lidera también la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos. Las fechas centrales de la peregrinación son del 17 al 20 de agosto. Previo a ello, las instituciones definirán todas las acciones que se ejecutarán durante y después de la romería. El 15 de julio vamos a analizar el primer borrador del plan de contingencia. El día 17 de julio haremos una verificación in situ en todo lo que es el trayecto de la peregrinación, que es el Cisne, San Pedro de la Bendita, Catamayo y Loja, y el día 12 de agosto esperamos transmitir y a toda la ciudadanía el plan de contingencia Romería Virgen del Cisne. Desde el miércoles 26 de junio se activó el Comité de Operaciones de Emergencias para coordinar los trabajos de control y precautelar la seguridad de los romeriantes que asistirán a las fiestas en honor a la Virgen del Cisne. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Alexandra Zarango, Plus Noticias. Y con la aprobación de la Ley Orgánica Reformatoria al Código General de Procesos de las Parejas con Hijos, que podrán solicitar el divorcio por mutuo acuerdo en una notaría pública. Los detalles de inmediato. El divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de hecho se podrá realizar ante un notario, incluso si se tiene hijos menores de edad o dependientes. Así lo permite la disposición tercera de la reforma al Código Orgánico General de Procesos. El doctor Pablo Punín, notario séptimo del Cantón Loja, se refiere al tema. Ahora está estipulado que podemos hacerlo cuando se registran menores de edad, pero siempre y cuando los usuarios concurran a una notaría adjuntando una resolución de un centro de mediación en el cual se ha resuelto el tema de menores, como es la tenencia, pensiones alimenticias y todos los efectos que estos ocasionan. O en su defecto una resolución de un juez, cualquiera de las dos. Sí, en mi sugerencia sería mucho más rápido a través de un centro de mediación. Esta resolución permite descongestionar el sistema judicial y agilizar el divorcio, sin embargo tiene un costo. Nosotros aquí el proceso dependiendo de, a veces son usuarios que tienen que viajar o que necesitan con urgencia el documento, lo hemos hecho inclusive en un mismo día todo. El precio oscila entre 200 a 220 dólares porque son dos actos, es la diligencia en la que se hace el reconocimiento de firmas y el divorcio propiamente dicho. Cabe señalar que también hay una particularidad en este procedimiento, es la declaración juramentada que hacen los usuarios justamente de que no hay los hijos menores de edad ni dependientes y también de que la cónyuge no se encuentre en estado de gravidez, eso también es fundamental. Para los interesados el procedimiento es el siguiente, ingresar a la página web del Consejo de la Judicatura y llenar el formulario único para petición de divorcio por mutuo consentimiento. Ambas partes deben firmar y se deben adjuntar los documentos judiciales referentes a los hijos menores de edad. El notario en un máximo de 10 días fijará la audiencia para que las partes ratifiquen su voluntad y firmen el acta de divorcio. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Alexandra Zarango, Plus Noticias. Momento de una pausa y de regreso más información. Manténganse en nuestra sintonía, regresamos enseguida aquí en Plus Noticias, tercera emisión. Colegio Particular Antonio Peñazelli El único con bachillerato internacional bilingüe en Loja Procesos educativos de alta calidad Formación integral Estudiantes innovadores, reflexivos, honestos, solidarios, con mentalidad internacional Colegio Particular Antonio Peñazelli Camino a la excelencia Electrónica del Austro Electrónica del Austro El centro que soluciona los sofisticados sistemas electrónicos Especializado en la reparación y mantenimiento de audio, video, computación y línea blanca Nuestras amplias y modernas instalaciones con fácil parqueo Nos permiten brindar una atención y servicio de excelencia Estamos ubicados en la ciudad de Loja En las calles, Nicolás García y José Antonio Eguiguren Contamos con una amplia tienda especializada para estudiantes, técnicos y entusiastas de la electrónica Electrónica del Austro Líder en reparación y mantenimiento desde 1987 Electrónica del Austro Con 59 años de experiencia, estás en las mejores manos Día a día damos nuestro mayor esfuerzo para cuidar lo que es más importante en la vida Tu salud y la de quienes más amas Nuestro compromiso, servir con responsabilidad, eficiencia y los más altos estándares de calidad Por ello, como desde el primer día seguimos creciendo Preparándonos y modernizando cada una de las áreas de atención médica que brindamos Sabemos que tu salud es felicidad Hospital Clínica San Agustín 59 años cuidando tu salud Experiencia que brinda confianza Puedo combinar mis estudios con mi trabajo Aprendí más para enseñarles a ser más Tengo el mejor compañero de estudios Decide ser más en la Universidad Líder en Educación a Distancia en Ecuador Matrículate en inscripciones.utpl.edu.es UTPL, decide ser más Porque mamá y papá se lo merecen Tello Villavicencio te da la oportunidad de festejarlos Sí, como siempre con grandes ofertas y promociones Sin entrada, tres meses sin intereses Y al contado, descuentos especiales Ah, y recuerda En Tello Villavicencio, el regalo lo eliges tú Y lo mejor de todo Con tus facturas de compra, del primero de mayo al treinta de junio Participas en el gran sorteo en honor a los reyes del hogar Porque con Tello Villavicencio, todo funciona mejor TV Electrodomésticos, en la diez de agosto Entre dieciocho de noviembre y Avenida Universitaria Frente al Mercado Central Teléfono cincuenta y ocho diez veintisiete Cincuenta y ocho diez sesenta y nueve Estos muchachos de Tello Villavicencio Nunca cambiarán Cargo, cooperativa de transportes Loja Servicio de carga y encomiendas Atención ágil y oportuna Seguridad y transparencia en sus envíos Monitoreo, rapidez Ciento cuarenta y cinco unidades de transporte Cuarenta y dos oficinas a nivel nacional Nos permiten entregar su carga y encomienda En el destino y tiempo que usted necesita Cargo, cooperativa de transportes Loja Su encomienda en primera clase Se vienen las vacaciones y con ellas el tiempo libre Haga que sus hijos lo aprovechen incursionando en el fascinante mundo de la danza Reiso Dance te ofrece los talleres vacacionales de danza, la aventura del movimiento Baile moderno, danza contemporánea, ballet clásico, preparación física de bailarines, gimnasia rítmica, folclore nacional e internacional, modelaje Talleres vacacionales de danza, la aventura del movimiento Matrículas abiertas, duración ocho semanas Reiso Dance, el mayor centro de formación dancística del sur del ecuador Estamos de vuelta amigos televidentes Continuamos con más información Les contamos que hasta el 4 de julio se habilita la etapa de registro, validación, méritos e inscripción para el concurso nacional Quiero Ser Maestro 6 El concurso está bajo la organización del Ministerio de Educación Dentro del concurso Quiero Ser Maestro 6 se tomará una evaluación práctica en la última semana de julio con aquellos que hayan cumplido todos los requisitos Paulina Escudero, directora distrital de educación, sostuvo que los docentes deberán estar pendientes del proceso a seguir una vez que hayan postulado Luego de que hayan hecho sus postulaciones queremos que estén muy atentos a sus correos electrónicos porque allí va a llegar toda la información para seguir el proceso Y luego de esto nosotros estamos esperando las fechas específicas desde el Ministerio de Educación ya para el proceso de sus nombramientos definitivos Para cualquier inquietud resaltó que podrán acudir al distrito, allí les proporcionarán la información respectiva para atender sus requerimientos Lo que sí les pedimos es que por favor cualquier información vayan directamente al distrito Nosotros estamos dando la información, nosotros estamos haciendo el proceso para poderlos ayudar, para enviar a planta central y nosotros poder estar atentos a lo que ellos necesiten Indicó que están a la espera de los resultados de estas postulaciones y de aquellos docentes que se sumen al nuevo año lectivo Estamos esperando ya ocupar esas plazas para el nuevo año lectivo con los docentes que se sumen con el Quiero Hacer Maestro 6 Y también el proceso que se vendrá con el Quiero Hacer Maestro 5 Los interesados pueden revisar mayores detalles y requisitos en la página web www.educacion.gov.es La etapa de registro, validación, méritos e inscripción estará habilitada hasta el próximo 4 de julio Las postulaciones serán hasta mediados de agosto, mientras que la publicación de los resultados de ganadores se realizará a fines del mismo mes Con cámaras de Alejandro Carrillo, Verónica Ceballos, Plus Noticias Y se desarrolló en Piura, Perú, una rueda de negocios y promoción de los cuatro mundos del sur La finalidad, fomentar el turismo de la región sur del Ecuador en el vecino país La Cámara de Turismo fue la encargada de hacer reconocer también la oferta a nivel turístico Representantes de las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe acudieron a la convocatoria realizada por el Ministerio de Turismo Cámara Provincial de Turismo de Loja y Corporación de Ferias de Loja Tuvimos ahí un encuentro empresarial, hablamos acerca de los cuatro mundos El Ministerio de Turismo también estuvo promocionando los cuatro mundos del sur Que también nos compete a nosotros como empresa privada Estuvimos como dos empresarios turísticos de Loja Y nos reunimos con un número más o menos de unos 15 empresarios turísticos de la ciudad de Piura El presidente de la Cámara Provincial, Franz Obaco, manifestó que durante el encuentro Se presentó los cuatro destinos del sur del Ecuador Como Zamora Chinchipe, Loja, El Oro y finalmente la zona insular Si podemos hablar que es una vitrina donde nosotros podemos cambiar productos de compra y venta Es decir, nosotros llevamos Loja a Piura ¿Para qué? Para que nuestros empresarios, nuestras operadoras, nuestros hoteleros, nuestras artesanías que también estuvo presente Vean lo maravilloso que tenemos Entonces esas operadoras, las locales de allá de Piura se encargan de vender nuestros productos Igualmente, traemos los productos de ellos para nosotros vender los productos que ellos tienen allá Destacó la importancia del trabajo institucional para desarrollar estos encuentros Que permiten vender a Loja y la región sur como un destino turístico Aprovechar las potencialidades y ofertas que los prestadores de servicio brindan a los turistas La importancia es de que nos vamos a desarrollar como pueblo y como destino turístico ¿Cierto? Vamos a tener otra visión Siempre lo he dicho Las autoridades y las instituciones públicas tienen que ayudarnos a que la empresa privada camine conjuntamente Si hacemos un trabajo paralelo, vamos a llegar a un fin Vamos a llegar a un norte ¿Y cuál es ese norte? De potenciar y de que el mundo sepa que existe un destino que es Loja o un destino que es la región sur Entonces, ahí recién, recién vamos nosotros a ver un poco de flujo turístico a nivel nacional e internacional En este evento también se promocionó la Feria de Loja, que en este año cumplirá su edición 190 Con cámaras de Alejandro Carrillo, Verónica Ceballos, Plus Noticias Avanzamos con más noticias amigos televidentes Los alcoholímetros automáticos asignados al Terminal Terrestre de Loja no funcionan desde hace cuatro años Así lo afirma Vicente Herrera, jefe del Terminal Terrestre Ante esta situación, los agentes de tránsito realizaron las pruebas de alcoholemia con alcoholímetros portátiles La implementación de los alcoholímetros se gestionó en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito Los cuales han cumplido su vida útil Ante ello, los agentes de tránsito realizan los controles Ya han dejado de funcionar, tengo entendido que ha cumplido su vida útil Justamente estaba por, que se le haga una petición a la Agencia Nacional de Tránsito Para que se regresen los alcoholímetros a las dependencias de ellas Ya que tengo entendido que la reparación de los mismos son muy costosas Obviamente nosotros estamos haciendo los controles de alcoholemia en este caso Con el personal de los agentes de tránsito Ellos nos están colaborando en ese sentido Hace cuatro años, estos artículos para realizar las pruebas de alcoholemia dejaron de funcionar Vicente Herrera, jefe de la Terminal Terrestre, señala que realizará su devolución a la Agencia Nacional de Tránsito Tengo entendido que eso ya está unos tres, cuatro años ya sin funcionar Ya es un tiempo bastante prudente Lo cual obviamente están guardados en una bodega Como le digo, eso no está a cargo de nosotros legalmente Eso es una... Están, dependen, son los dueños de esos alcoholímetros La Agencia Nacional de Tránsito Por lo cual obviamente lo que uno de nosotros hay que devolverlo en este caso Y estoy, como le digo, haciendo los trámites correspondientes para devolverlos al colímetro O sea, a la Agencia Nacional de Tránsito Expresa que los controles continúan con el apoyo de los agentes para precautelar el bienestar colectivo Con cámaras de Jorge Cuadrado, Alexandra Zarango, Plus Noticias Y el Instituto Técnico Superior Daner Álvarez Burneo presentó su oferta académica de cinco carreras En una casa abierta, la ciudadanía pudo conocer las opciones educativas que les permiten acceder a la educación de segundo nivel En el Col Municipal, la institución ofertó las carreras a las que pueden acceder los bachilleres En cada stand, los tecnólogos de cada área presentaron las actividades que realizan de acuerdo a su profesión Nosotros estamos ofertando la carrera de procesamiento de alimentos Ellos están haciendo la exposición de los productos que realizan La carrera de mecánica industrial, asimismo producto terminado con máquinas construidas por los estudiantes La carrera de diseño gráfico, ellos están enfocados a varias temáticas Como lo es el diseño web, como es la ilustración, la señal ética También tenemos la carrera de contabilidad computarizada En donde ellos están realizando lo que es el marketing Y justamente están realizando el marketing de dos emprendimientos que tenemos de nuestros antiguos tecnólogos La carrera de análisis de sistemas es una carrera proyectada a lo que es desarrollo de software Y la carrera de redes y telecomunicaciones, que es una carrera nueva En donde ellos también trabajan con lo que es la comunicación y la electrónica María Isabel Ureña, rectora encargada del Instituto Tecnológico Superior Daniel Álvarez Burneo Expresa que la oferta académica es asequible Incluso los interesados pueden acceder a una beca Nuestras carreras están ofertadas para cualquier bachiller de la provincia Incluso de la provincia del Oro Sí, nosotros tenemos un arancel de estudio de 492 dólares con 90 El ciclo académico ¿Cuál es el ciclo académico? Sí, sí les damos facilidad Además tenemos becas académicas Cada año el Instituto Tecnológico realiza esta actividad con la participación de los tecnólogos Con la finalidad de exponer sus competencias profesionales Con cámaras de Jorge Cuadrado, Alexandra Zarango, Plus Noticias Momento de una pausa Por supuesto, pero vamos a continuar con mucho más Se viene enseguida ya la información deportiva con nuestro compañero Javier Vega Y también el tema de entretenimiento Así es, más adelante también nuestro segmento de Farándola Ahorita mismo con María Angélica Ruiz Una pausa y regresamos Segan con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!